¿Cómo están mis estimados estudiantes? Nuevamente, para desarrollar un ejercicio determinante de orden 2x2. Bien, en esta ocasión vamos a recordar la definición de una matriz. Acá vamos a poner, tenemos ya hecho el cuadro, le vamos a poner acá definición. Definición. ¿Qué nos dice la definición de la matriz para calcular la determinante 2x2? Nos dice que si tenemos la determinante A, la tenemos aquí, con los elementos A1, A1, 1, fila 1, columna 2, elemento A, fila 2, columna 1, elemento A, fila 2, columna 2. Cuatro elementos, la matriz 2x2. El cálculo de su determinante es del siguiente modo. Nos dice que es la diferencia del producto de las diagonales. Tenemos en este caso, de esta manera, aquí, el producto de A1, 1, por A2, 2, menos la diagonal contraria, elemento A1, 2, por A2, 1, que tenemos en esta partecita. Y acá, un ejemplito aplicativo, justamente, de la matriz A, que tenemos acá, 3x2, tenemos aquí 3x2, menos, en este caso, 1x-4, que sería toda esta operación. Nos da como resultado, que la determinante va a ser 10. Es una aplicación sencilla, puesto que para la determinante de 2x2, solamente basta con aplicar la definición de la determinante. Bien, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. En el ejemplo que nos está mostrando, calcule la determinante de la siguiente matriz. Tenemos la matriz B, cuyos elementos van a ser 3, menos 5, menos 2, 6. Entonces, procedemos. Simbología de determinante, aplicación directa. La determinante B, va a ser igual. Cogemos el producto de la primera diagonal. En este sentido, lo vamos a trabajar. Ahí. Será, en este caso, 3x6. No nos olvidemos del signo menos. La diagonal contraria, que será así. ¿No? Un caso más práctico. Menos 2, por menos 5. De esta manera tenemos. Ya hemos copiado, hemos aplicado la definición. Nos queda desarrollar la determinante de la matriz B. 3x6, acá tendríamos 18. Acá tendríamos que hacer ley de signos. Menos por menos. Más por menos, menos. 2x5, 10. Y por lo tanto, la determinante de la matriz B, me va a dar, en este caso, 8. Como pueden apreciar, la aplicación es sencilla, es inmediata. Solamente es aplicar la definición de la determinante de la determinante. Bien, muchas gracias, alumnos. Eso ha sido en cuanto a la determinante de orden 2x2. Eso ha sido en cuanto a la determinante de orden 2x2. Y en cuanto a la determinante de orden 2x2. Así es que vamos a aplicar la que es en la determinante de orden 2x2.